Y pierdo apuestas, en todas las cosas pierdo lo que llevo apuestas Llego vergüenza cuando estoy con mis amigos Cuando canto quiero el hilo, pero quiero cantar Perdí mi amor, perdí mi amor en este alma Perdí mi amor, perdí mi amor en este alma Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!